Hola amigas, ¿no hay youtube? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, volvimos otra vez a otro unboxing, si ustedes se escuchan, es por ejemplo, es de historia, bueno, es un unboxing de Titanes Anandrin, me acaba de llegar, después se viene otro unboxing, no puedo mostrar la otra parte, si no, ya está la dirección en casa, les voy a mostrar, me compré en Mercado Libre, me lo pusieron hoy, así que vamos a abrirlo, pues que era chico, así que bueno, vamos a abrirlo, a ver, por el modo, ¡Ah! Me pula sucede hoy, señor luchador, a ver, voy, voy a tocar, ¡Uy! ¿Esto qué es? No sé, esto es de los tres chiflados, ¿qué hace los tres chiflados acá? No sé qué hacen acá los tres chiflados, pero bueno, no sé, no, bueno, esta imagen de los tres chiflados, ¿Qué tiene que ver esto con Titanes Anandrin, capo? Es que no tiene que ver con Titanes Anandrin, pero bueno, vino esto, No hay nada, no hay nada, ¡eh! No hay nada, ¡eh! No hay nada, ni ventura acá y... No hay nada, ¡ah! Señoras y señores, ese cuadro de chapa, de Titanes Anandrin, el queridísimo Martín para Gafián ahí viene Martín para Gafián mostrando los diseños ahí tenemos en el lado con un río ahí digamos que está oxidado pero está re bueno Dios me da el recinto de la luz me da el recinto de la luz pero ven ahí está el diseño de la aparición bien así es por atrás después hay un otro unboxing también estoy contento que es un unboxing genial genial ahí ahí vamos a mostrar este video que puse que me 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 encontré de games en en ring esta video está genial genial no sé quién lo hizo está genial de la momia aparece en todo literal así que, bueno muchas gracias por verse este unboxing de Titanes en el Ring y le agradezco a mi tío Adrián que es el que me ayudó a comprarlo así que muchas gracias tío después se viene el otro unboxing de Titanes en el Ring de Sosa Rodrí, pero se viene por un unboxing así que muchas gracias tío Gary te ayudan a comprar este lindo o algo de chapa hermoso de Titanes en el Ring que me lo metiste vos está hermoso y te agradezco un montón, besos tío te quiero mucho y ya sé que lo vas a ver este video así que bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado este unboxing de Titanes en el Ring si les haya, si les gustó suscríbanse en el canal de Youtube darle me gusta y compartir y comentar no sé tal vez no sé a veces que dan más para comentarlos así que muchas gracias a todos por ver este unboxing y los quiero muy mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!